Hola amigos de Spanglish Generation, les saluda Di una vez más bienvenidos a este espacio donde nos enfocamos en motivarnos, educarnos y crecer espiritualmente. Si eres nuevo o nueva, mucho gusto. Si encuentras valor en el contenido que subo cada semana aquí al canal, me encantaría que te suscribieras y aprietes la campanita para que estés enterado de todos los videos y todas las cosas que estamos preparando cada semana para ti. Este es el primer video del año 2021. ¿Quién diría que íbamos a estar tan desesperados porque se acabará el 2020? Pero bueno, el 2021 ya viene con cosas nuevas. Esperemos que sea un año que nos lleve a progresar y que todo lo que hemos aprendido en el año pasado lo podamos implementar y sea un año de súper logros, súper éxitos. Es lo que deseo para cada uno de ustedes y es lo que también estoy yo empujando para mí en mi vida. El tema que vamos a tratar hoy es súper importante y quiero recalcar que los cambios se pueden hacer en cualquier época del año, no solamente año nuevo, pero como año nuevo muchas personas tradicionalmente están haciendo sus resoluciones, pienso que es un buen tema para hablar porque casi siempre las resoluciones involucran perder peso, involucran empezar hábitos nuevos, pero quiero que nos enfoquemos en algo que es esencial para poder nosotros seguir nuestro camino hacia el éxito y eso es liberarnos de las personas tóxicas. Las personas tóxicas atrasan nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento personal, nuestra vida en general. Son personas que siempre nos mantienen en un ámbito negativo, en un globo donde no nos permite crecer y yo voy a hablar de tres maneras que yo he aprendido a identificar a las personas tóxicas y tres formas de deshacerme de ellas, de alejarme de ellas. Yo sé que hay muchas más formas, pero estas son las tres en las cuales me voy a enfocar. Sentimientos, acciones y resultados. Dicen que muchas veces no nos acordamos de las palabras, sino de la forma que nos hicieron sentir y es verdad. Muchas ocasiones ustedes pueden recordar cómo se sintieron en una situación específica, pero no recuerdan ni las palabras que te dijeron ni las que dijiste tú. Los sentimientos son cosas que se quedan con nosotros y nos afectan a lo largo del tiempo. Hay sentimientos que nos hieren, hay sentimientos que nos elevan, que nos inspiran. Y yo quiero que pienses en cómo las personas individualmente alrededor de ti te hacen sentir. Las personas tóxicas, por lo general, no te hacen sentir bien ni cómodos. Pregúntate cómo te hace sentir esa persona cuando está a tu alrededor, cuando estás hablando, dialogando con ellos. Quizás ni siquiera estás hablando con ellos, pero simplemente sus comentarios te hacen sentir incómodo. ¿Por qué aguantar estar en el mismo ambiente con una persona que te hace sentir incómodo? ¿Verdad? Pregúntate, ¿esta persona me anima? ¿Se alegra por mis logros? ¿Me insta a seguir adelante? ¿Me motiva? ¿O simplemente se dedica a hacerme sentir culpable por aspirar más o por las cosas que he logrado? Son cosas que tenemos que evaluar. Una persona tóxica se identifica, una de las maneras es por cómo te hace sentir su presencia y su interacción. La segunda manera en la que podemos identificar a una persona tóxica es por sus acciones. Pregúntate, ¿esta persona se la pasa hablando de ti a tus espaldas? ¿Te busca problemas o te viene en contra de tus familiares y amigos? Porque casi siempre las personas que hablan de ti a tus espaldas, especialmente cosas negativas, son personas que están motivadas por la envidia. Son personas que en sus propias vidas les falta un motivo. Entonces tienen que buscar en la vida de los demás y cuando alguien está luchando por tener éxito, son personas que no les gusta eso y tristemente a veces son personas que son muy cercanas a nosotros. Pero pregúntate, ¿cuáles son las actitudes, las acciones de esta persona? Y la tercera manera de identificar a una persona tóxica es por los resultados. Bien, no todo el mundo le va bien en la vida, ok. Sin embargo, casi siempre la gente tóxica no son personas que uno quiere ser como ellos, no son ejemplos a seguir. Entonces pregúntate, ¿cuáles son los resultados que ha tenido esta persona en su propia vida? ¿Esta es una persona que me nutre cuando estoy con ella o cuando interactúo con ella? O si lo permito en mi círculo, ¿esta persona aporta a mi bienestar, a mi crecimiento personal, a mi crecimiento espiritual? O simplemente se dedica a hacerme sentir como que tengo que ser como ella o como él para estar en su grupo. Porque hay gente que si te hacen sentir como que tú tienes que chismear igual que ellos para poder ser parte del grupo de ellos. Porque si no lo haces, entonces te echan de lado. Entonces, ¿qué es eso? Sus resultados. ¿Qué resultados ha tenido en la vida? Es una persona digna de admirar y no es que uno se junte con las personas por interés, pero sinceramente es nuestra responsabilidad aliarnos a personas que nos motiven, que nos hagan crecer, que puedan posiblemente ser mentores para nosotros, que no se interpongan en nuestro crecimiento. Y casi siempre las personas positivas, las personas optimistas son personas que han logrado resultados en sus vidas que son dignos de admirar. No solamente estoy hablando de cosas financieras ni materiales, estoy hablando de actitudes. ¿Qué resultados tiene esta persona en su vida? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de energía proyecta? A eso me refiero. Analiza eso cuando estés identificando a una persona que posiblemente sea tóxica en tu vida. Ahora, una vez que hemos analizado estas tres cosas y hemos identificado a la gente que es tóxica, que estoy segura que hay más de uno. ¿Ok? Unos más tóxicos que otros, pero estoy segura que hay más de uno. Entonces, es la hora de tres pasos para alejarnos de ellos. Porque si nosotros seguimos ahí, aliados a esta gente, nos llevan por el mismo camino de ellos. Y no es lo que nosotros queremos o necesitamos. Si tenemos un plan dirigido hacia el éxito, hay personas que debemos dejar atrás para poder salvar a nuestra familia, salvar el matrimonio, salvar a nuestros hijos, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Hay gente que hay que dejar atrás, hay que alejarse de ellos. Y tenemos que entender eso. Aquí hay tres pasos que a mí me han funcionado para alejarme de las personas tóxicas. Número uno. Entiende que tú no eres responsable por los problemas ni los traumas de esta persona. Y mucho menos, mucho menos responsable por los sentimientos negativos que puedan tener hacia ti. Eso no es tu culpa. Sin embargo, las personas tóxicas se ensañan y se esmeran en hacerte sentir como que tú los haces sentir mal. Como que te sientes culpable tú porque tú tú estás brillando y ellos no. O tú estás, tienes un carro nuevo y ellos no. Entonces ellos te hacen sentir como que, o quizás ellos también tienen el carro nuevo, pero simplemente no quieren que tú lo tengas. Hay gente que te quiere hacer sentir culpable por ser feliz, por reírte. Simplemente por tu forma de ver la vida. Hay gente que no te quiere, no se siente mal ni siquiera porque tú tienes algo económico, un estándar, porque tienes una posición física. No. Hay gente que simplemente se molesta por verte feliz. Tú no eres culpable de eso y tienes que entender que tú no eres responsable por los sentimientos negativos de otra gente. Número 2. Deja de contestarle el teléfono, los mensajes, las llamadas, el WhatsApp. Si es preciso, ponle mute en Facebook o elimínalo. Ay, pero ¿qué van a decir? Mira, que tenemos amigos en común. ¿Qué van a pensar? Bueno, te voy a explicar algo ahora mismo. Si tú estás muy preocupado por el que van a pensar, en vez de estar enfocado en cómo tú vas a deshacerte de las cosas y la gente negativa y tóxica para poder seguir tu camino hacia tu misión en la vida. Si estás más preocupado por el que dirán, este no es tu video. Pausa ahora mismo y ve de nuevo al search, a la búsqueda en YouTube y busca otro tópico. Porque en el momento que te deje de importar lo que dice esa gente, tú verás cómo vas a empezar a dar pasos hacia adelante. Porque son personas que te arrastran así como si fueran sacos de arena, como si estuvieras arrastrando una carga así pesada, heavy, heavy load. No le contestes más. Y con el tiempo se va enfriando porque lo que pasa es que esa gente se nutre y se nutre y tú le estás dando leña al fuego. Al no darle la leña que ellos necesitan para estar en ese fuego constante, tú verás que se enfría. Y con el tiempo se van a distanciar. Y créeme que es lo mejor. Porque es lo que estamos buscando, distanciarnos de las personas negativas. Y la forma tres que para mí funciona es no hablar de ellos. A veces yo sé que es difícil, tenemos amigos en común, tenemos... A veces la gente tóxica es hasta nuestra propia familia. Yo sé que es difícil. Muchas veces no podemos distanciarnos de toda la familia por una persona, pero no darle entrada. Y parte de no darle entrada es no hablar de ellos. No los menciones porque el mencionarlos constantemente le estás revalidando, validando en tu mente. Estás dejándoles saber a tu mente que todavía son relevantes y que te afecta. Entonces tienes que trabajar con poco a poco desarrollar el hábito de ni siquiera pensar en ellos, ni siquiera hablar, no darle la importancia. No caigas en lo mismo que ellos. Hay que superar la forma en que esta gente opera. Mateo 7.6 dice, no le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La Biblia es muy clara en todos estos consejos. Tiene un consejo para todo. Lo que pasa es que nosotros a veces no queremos escuchar porque es difícil. Pero la gente tóxica roba nuestra energía. Uno se pasa la vida dándole nuestra preciosa positiva energía que podríamos estar invirtiendo en otro tipo de sentimiento, en otro tipo de proyecto, en otro tipo de gente, en otro tipo de cosas. ¿Para qué? Para que te despedacen. ¿Para qué? Para que terminen hablando de ti y atrasando tu crecimiento y haciéndote sentir mal y traicionándote. Sinceramente deseo lo mejor para ustedes y que aprendamos a identificar las personas que no aportan lo que nos hace falta para cumplir nuestra misión en la vida. Hay gente que en el camino se tienen que quedar y espero que los podamos identificar con claridad y aliarnos, rodearnos de personas que nos nutran, que nos ayuden a cumplir nuestro propósito verdadero. Los quiero mucho. Gracias por ver.